Música Hola que tal gente estamos aquí con un nuevo video de una personalización al estilo de Pokémon Ya saben que en la descripción les dejo el link de la descarga En este caso vamos a ocupar lo que es EJ in Sky Y vamos a ocupar lo que es EJ in Sky Sextete y como siempre lo vamos a formar Lo primero que hay que hacer es que ampliara el link de la descarga Y lo que es aquí en la esquina pulsamos En un signo de más buscamos nuestra ciudad Y ya todo Nos regresamos Y nos vamos a nuestros archivos Buscamos nuestra wallpaper Y establecemos como fondo de pantalla Nos regresamos Ahora ponemos nuestra WAKU de NOVAL AUNCHE Le damos en aceptar Y como ven aquí ya quedó Lo que vamos a hacer es pulsar el reloj de Biggie Cloud Y vamos a poner el color de la hora Ponemos en cuenta de la hora Ponemos el Este VADA BING Este lo dejamos así Y ponemos en rojo Habilitamos otro vez Y lo dejamos en color blanco Lo mismo en frente En color blanco Aquí ponemos El VALBO Y aquí ponemos Habilitamos los bordes Y lo dejamos en color blanco Así que Así debe de quedar Luego nos vamos a configuración En la primera le ponemos Nuestro ciudad donde estamos Y lo ponemos Donde dice TAP Nuestro destino así es Y aquí Primero Rojo En el segundo Ponemos todo transparente Habilitamos Esta fechita Y ponemos Rojo Nuestro malo vencerá Y aquí lo vemos Desmarcamos todo Y le damos OK Como ven Aquí queda La personalización De Pokémon Igual los widgets Perdón Los iconos Los ponen Cuatro abajo Y tres arriba Ya que los iconos De abajo Solo son cuatro Personajes De Pokémon Que vienen En iconos Para que se vean Bien Arriba pueden Poner más iconos Si quieren Para que se vea A su gusto Pues así Se ve la personalización Al estilo de Pokémon Espero les haya gustado Y Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!